Colipro presenta Vida y Esperanza, un reconocimiento a las huellas doradas de maestras y profesores jubilados quienes durante toda una vida de esfuerzo cultivaron con dedicación y esmero la educación de Costa Rica y que hoy son ejemplo de jubilación activa, llena de vida y esperanza. Mi nombre es Mario Chin Pong, nací en este puerto de Punta Arenas hace muchos años. Estoy muy orgulloso de haber sido y sigo siendo educador. Inicié mis estudios en la normal de Costa Rica donde me gradué como profesor de enseñanza primaria en el año de 1962. En el Liceo José Martí Diorno estuve 10 años laburando como se llamaba antes, inspector y posteriormente como orientador. Tuve la oportunidad de pasarme al nocturno donde labore también otros 10 años y ahí me amplió el motivo por el cual me gustó mucho seguir ayudando al bienestar de los estudiantes. Seguí estudiando y logré con los estudios en administración educativa. Pasé al colegio técnico por el Real del Roble donde estuve dos años. Esa experiencia en la parte administrativa fue muy importante porque se logró también complementar lo que era la docencia en orientación y también tuve la oportunidad de trabajar tanto en literatura universal y español. Mis padres eran originarios de la China y mi madre había sido educadora, profesora de matemáticas. Y quizás eso en parte trajo de que uno de los tantos hijos que estuvo, mi padre y mi madre, saliera uno que dedicara a la docencia. He estado proyectándome a través del tiempo y participando. En primer lugar, por ser de origen chino, participé en la Asociación China de Punta Arenas. Y en una ocasión estuve participando como presidente y ahí logramos hacer mucha proyección a la comunidad de Punta Arenas. También la colonia china ha sido muy importante porque se ha proyectado en todos los tiempos a nivel de la comunidad. He participado en la Cruz Roja de Punta Arenas donde hubo un tiempo en que estuvo cerrada y logramos con un grupo de ciudadanos porteños, logramos volverla a levantar y funcionar con gran auge y prestigio. Además, he participado últimamente en la municipalidad en años anteriores de aquí de Punta Arenas y actualmente participo en las actividades culturales con la municipalidad de Esparza. Bueno, estamos aquí muy cercano al muelle de Punta Arenas. Realmente para mí es un gran honor poder expresar a la comunidad educativa de que el educador siempre debe estar presto al bienestar de su pueblo o de su comunidad donde reside. Bueno, aquí estamos precisamente en los famosos cañones de Punta Arenas donde demuestran que miran hacia los cuatro puntos cardinales. En cuanto a la educación se refiere, precisamente el ser docente significa realmente estar al servicio de sus alumnos. Precisamente, dar el ejemplo, ser puntual y ante todo, tener la interesa para formar a sus futuros ciudadanos. Darles las gracias al Colegio de Licenciados y Profesores, a la Junta Directiva, a la Junta Directiva de Punta Arenas y a todos los compañeros y de los que fueron alumnos que ahora son profesionales también y agradecer por su labor a través de muchos años en beneficio de la niñez punta arenense. Muchas gracias. Gracias.